Gracias, muchas gracias. Bueno, para mí el honor es máximo porque, como decía Daniela, este libro, como que yo lo soñaba que iba a existir hace más de 10 años, algún día, porque era el libro de numerología que yo quería leer cuando yo estaba estudiando. Yo decía, tiene que haber un libro donde salga todo y sea bonito y sea fácil de entender y que uno en el fondo ahí encuentre todo lo que quiere aclararse de las dudas cuando uno estudia y está aprendiendo. Pero bueno, la charla no es del libro, sino que yo lo que los invité es hacer una aproximación a la numerología como una guía de autosanación. Y para eso lo que voy a hacer es contarles de los números, cómo se pueden usar y enseñarles a que ustedes calculen sus propios números. Y vamos a hacer un ejercicio práctico que es una visualización o una meditación para que ustedes sientan de una técnica que en psicología se llama un poco como focusing, que es una técnica que ustedes vean y sientan que los números están realmente, son parte de la vida de uno. No es solamente una información abstracta o como una idea, sino que en realidad uno los puede sentir. Y por eso es que cuando uno lee la numerología, saca tantas conclusiones y es tan útil porque son reales, aunque no sean tangibles. Bueno, acabo de aprender a usar esto, así que voy a ver cómo me resulta. Bueno, esta es la charla, esa es la ficha que yo invité a las personas. El cero, si bien no es un número que uno calcula porque nadie nació el día cero ni existe el mes cero, es súper importante como concepto para la numerología tántrica porque a diferencia de otras numerologías tiene una, digamos, un espíritu espiritual. O sea, es una numerología que comprende al ser humano, no como un ser humano teniendo una experiencia espiritual, sino que un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Y esa concepción traspasa y tiñe todo, todo, todo lo que tiene que ver con numerología tántrica, que es la enseñanza que yo, yo aprendí numerología haciendo yoga, haciendo Kundalini Yoga. Y esa mirada es la que transmitían en Kundalini Yoga y la mirada numeroscópica la recoge completamente. Y de esa mirada espiritual, ir traduciendo y bajando a planos que son totalmente concretos, como la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de relacionarse, y hasta hay aspectos corporales que también son parte de los números. Entonces, si bien el cero no es un número que uno interpreta, sí, conceptualmente, uno podría decir que es de donde salen todos los otros números porque representa el infinito, la fuente y todas las posibilidades. En ese sentido, cuando uno de repente tiene estos cuestionarios que a uno le dicen, le hacen una pregunta y uno dice no sé, y te ponen una marquita que dice no sabe, no contesta, y es como que no es que no responde, sino que hay una respuesta de que no responde. Bueno, el cero es como esa paradoja de algo que no hay, pero que como uno pone que no hay, podría haber. ¿Se entiende? Entonces, de ese cero, que por la forma también tiene que ver con algo que no comienza ni termina, es de donde surgen todos los números y todos los conceptos de todos los números. Y lo que vamos a ver, que es lindo también de la numerología tántrica, es que cada número tiene una virtud donde el número se resuelve. Y esa virtud uno la puede entender como el cero de cada número. ¿Ya? Es como para contarles más de la mirada. Bueno, ese es un dibujo del cero. Yo lo que le voy a mostrar son dibujos que son los mismos que yo ocupé para el libro, para graficar, porque a veces si uno lo explica o lo escribe, se vuelve como un poco enredado con muchos detalles, pero en la imagen queda claro. Entonces, la forma del cero que uno ocupa para los números cuando uno saca cuentas o escribe el ruto, lo que sea, si uno pensara como en la esencia del cero, es mucho más desordenado, es mucho más el que no tiene ni principio ni fin, en realidad es como que está todo el rato moviéndose. Por eso que las posibilidades son infinitas. Ahora, cuando pasamos al uno es distinto, porque el uno tiene un principio y un fin, y tiene una dimensión. Y aquí esta otra parte también se las quiero explicar, que es súper bonito que la numerología tántrica va enlazando el significado de los números entre el que lo antecede y el que sigue. Entonces, ante todas las posibilidades del cero, el uno tiene un propósito, en que ya no le da lo mismo lo que hace. Quiere algo, existe para algo, y busca algo, quiere que algo ocurra. Y eso también uno lo puede... Esto debe tener como una flechita, ¿no? Ah, ahí está. En la forma del uno, también uno ve que es como una flecha que apunta algo, que busca algo, que le interesa algo. Bueno, entonces, qué pena que no se lee mucho el naranjo, yo se los voy a leer. Uno puede entender los números como leyes espirituales del desarrollo, que es una manera mucho más radical de comprenderlo como un eje en que la virtud es un eje, así como nosotros en nuestro planeta gira alrededor del sol, hay un eje en la virtud del número. Y nosotros que tenemos, por ejemplo, si uno nació el uno en enero, si yo nací en enero, todas las experiencias que yo voy a tener orbitan alrededor de la virtud de esa ley espiritual, para yo poder aprender y conocer y distinguir qué se acerca más o se aleja más de la virtud del uno, que es la humildad. ¿Me entienden? Entonces, es un concepto que yo lo encuentro que también es más gráfico y le hace justicia al poder que tienen los números. Entonces, la ley, y aquí yo les voy a contar de todos los números hartos, la estructura espiritual con que está relacionado es el alma, lo que mueve al uno es la inquietud. Y de hecho, la palabra inquietud, cuando uno quiere conocer a alguien y le pregunta, los niños son así, ¿cuál es tu comida favorita y cuál es tu color favorito? O uno después dice, ¿y qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Porque esa es la inquietud de una persona y ahí están sus gustos y cuando tiene tiempo y energía, ¿a qué los dedica? Entonces, el uno es de inquietud y es súper importante que haga lo que le gusta, que sepa lo que le gusta y que se atreva a hacer eso. Luego, lo que sirve es la amabilidad, porque el uno tiene su propósito pero lo busca de una manera que no sea confrontacional, sino que encontrando el camino, encontrando el camino por las buenas, digamos, buscando la manera de hacerse el espacio pero no rompiendo lo que hay, sino que aportando. Así tenemos que los temas del uno son individualidad, sensibilidad, porque ahí es donde están los gustos y propósitos, que es para qué, lo que me mueve, lo que a mí me interesa que pase. Y ahí el hecho de que el uno también es una rayita que tiene principio y fin, nos habla de que tenemos un tiempo para cumplir ese propósito, que ahora es más que antes porque hoy en día con los avances de la ciencia podemos vivir 80 años, 90 años, dicen que vamos a poder vivir cada vez más años, pero igual es un tiempo que no es infinito. Entonces tenemos el uno tiene su propósito asociado a su individualidad y a su sensibilidad. El dos. Yo primero les voy a contar sobre los números y después les voy a decir cómo se calculan sus números porque si no la gente espera el suyo. En cambio así aprenden de todo y van viendo cuál les resuena y después se sorprenden de ver cuáles son los que tienen. Entonces el dos respecto del uno, si el cero era como un infinito, como un todo y el uno era como una parte de ese todo, una individualidad, el dos es lo que conecta la parte y el todo y es un número que se dedica a las conexiones y a las relaciones y a vincular. es una ley de dependencia y tiene que ver con los apegos, con los vínculos y con la capacidad de establecer un contacto sostenido con otro que es lo que forma una relación. La estructura energética que es como el aspecto se refiere a la mente negativa y el dos, el tres y el cuatro son números de mente que quiere decir aspectos de cómo nosotros funcionamos. Este es el aspecto de la mente que previene los peligros y que dice hoy voy a llegar tarde entonces me apuro o dice ese auto viene muy rápido entonces no cruzo o esta persona me da miedo porque no sé qué entonces no me voy a ser amiga de ella. El dos es el que se encarga de mantenernos a salvo. Entonces sirve a la conexión pero la conexión que asegura la supervivencia entonces a veces se acerca y a veces se aleja y sirve la coordinación y su virtud donde se resuelve el dos es la obediencia y sus temas que lo organizan y donde se despliega todo el campo de experiencia el número tiene que ver con sobrevivir y de esa manera asegura que el uno pueda cumplir su propósito registra porque en base a todos los antecedentes que junta puede prevenir mejor porque dice este auto viene rápido pero no tan rápido como el de ayer y alcanzo si me apuro por ejemplo y relación es el encargado de relacionarse el tres si el dos era de prevenir el tres es como de buscar los premios como de cosechar de ver lo que hay de ganancia en una situación como de ver el es como que el dos vería el vaso medio vacío el tres lo ve medio lleno y siempre ve como lo bueno de las cosas entonces está encargado de generar algo de proponer algo y en ese sentido como ley espiritual del desarrollo es una ley de identidad porque crea una imagen de sí mismo para mostrar al mundo y para ser la estructura es como la mente positiva que dice que ganas de ir y conocer tal lugar por ejemplo que ganas de ir al carnaval de río y ese entusiasmo y esas ganas empiezan a juntar los recursos y empiezan a llegar alguien que te cuenta qué fue cómo lo hizo y todo se empieza a dar entonces el tres tiene que ver con agrupar tiene que ver con la voluntad y la creatividad la virtud que lo resuelve es la igualdad en saber que todos tenemos una razón de estar algo que queremos aprender y todos estamos creando algo entonces bueno yo ahora he dicho solo los lados como bonitos y virtuosos del número toda la numerología tántrica se organiza por polaridad entonces todas las experiencias con que uno aprende de igualdad tienen que ver con desigualdad y por ejemplo si el tres se caracteriza en su lado positivo por ser generoso cuidar a los demás también su aprendizaje pasa por ser egoísta y a veces egocéntrico y eso es esperable porque no se puede aprender de otra manera y en ese sentido esta mirada a la numerología no es que vea números buenos o malos sino que cada número en el despliegue del campo de aprendizaje que ofrece siempre uno va a conocer el lado digamos exagerado del número pero también el lado deficitario del número la virtud siempre es equilibrada por eso yo le decía es como un cero en el número los temas del tres es explorar expresar y la sociedad en el sentido de juntarse y vivir con otra persona y formar grupos juntos por ejemplo el tres es muy de tener grupos de referencia como nosotros somos por ejemplo de tal equipo de fútbol o nosotros somos vegetarianos ¿me entienden? como que se agrupa y crea referencias plurales voy a sacar un poquito la chaqueta medio calor ya entonces el yo les decía el dos el tres y el cuatro son números asociados a la mente el dos previene el tres propone y quiere algo y el cuatro es el que está encargado de juntar las dos cosas lo que no quiero perder lo que quiero ganar y lo que en definitiva voy a hacer entonces eso pesa como en una balanza cuánto cuesta el viaje qué tantas ganas tengo de ir al viaje y en el cuatro toma una decisión hace cuotas por ejemplo o ve formas de ahorrar y ve la forma de ejecutar si bien se llama mente neutra la estructura no es una y tiene es el número de la meditación pero no de la inacción es la parte de la mente que está orientada a definir un plan y a realizarlo es como de ejecutar entonces es una ley de organización la gente que tiene cuatro tiende a ser o muy ordenada o muy desordenada generalmente tienen que aprender a ser un poco ordenados pero también un poco desordenados porque si no se pierde la capacidad del cuatro de improvisar es divertido porque todos los números tienen una polaridad intrínseca por ejemplo el cuatro es el mejor para planificar por ejemplo hace las cosas con anticipación se prepara mucho pero también cuando las cosas salen diferente es el que tiene mejor capacidad para responder y para improvisar con lo que hay y servir la situación como se presenta entonces sirve al orden a la eficiencia y al servicio y la eficiencia es bien interesante también el cuatro porque se quedan con lo que ya está probado que sirve en ese sentido no es tan innovador es más tradicional y los temas del cuatro son el equilibrio la rutina y las tradiciones todo lo que está probado que sirve y lo que tiende porque la rutina es lo que ayuda mucho a la eficiencia como poder que en el fondo a uno le rinda entonces uno tiende a hacerse caminitos para ir a los lugares el cuatro es mucho de fórmulas y de recetas porque eso le hace la vida más fácil y eso le interesa el cinco es el número del cuerpo físico y de toda la experiencia sensorial de los cinco sentidos el olfato el gusto el oído el tacto la vista entonces tiene que ver con los colores las formas los aromas las texturas como ley espiritual del desarrollo es de manifestación es el hecho de existir físicamente y de ver que se concreten y se manifiesten físicamente lo que nosotros anhelamos por ejemplo para dar un ejemplo bien concreto si uno quiere remodelar su cocina por ejemplo o quiere hermosear la casa igual tiene que tomar una decisión porque o la pinta roja o la pinta blanca o la puede pintar de un color y por eso la virtud que resuelve el cinco es de sacrificio porque si tú manifiestas una cosa no manifiestas otras ¿se entiende? para manifestar es necesario sacrificar otro ejemplo es cuando uno por ejemplo decide tener una pareja y se compromete con una persona sacrificó a todos los otros que podrían haber sido es lo mismo bueno entonces lo tiene que ver con la experiencia que es lo que permite el aprendizaje y el intercambio y sus temas son aprender adaptarse y articular porque la experiencia a uno le pasa pero después cuando uno conversa y cuenta lo que le pasó y lo pone en palabra ahí es cuando uno realmente aprende de lo que vivió yo lo voy a pasar todos los números un poco así uno tras otro vamos cada uno a calcular sus números vamos a hacer el ejercicio y si tienen dudas podemos volver a los números después igual pueden hacer preguntas ¿ya? el seis el seis está asociado a una estructura energética que se llama línea de arco y que es la aureola que le dibujan a los santos como una redondelita luminosa y que tiene que ver con la capacidad que uno tiene de concentrar la energía literalmente como cuando uno está leyendo algo que está súper entretenido y pueden correr alrededor y hacer ruido y uno no para de leer y no se desconcentra porque está enfocado la capacidad de enfocarse es del seis y el seis también como ley del desarrollo es de congruencia es como enfocarme en lo que yo en realidad considero importante o si yo me defino a mí misma en el tres de una manera en el seis congruentemente eso implica cosas entonces el seis tiene que ver por ejemplo con desarrollar una escala de valores con tener una una pauta por ejemplo morales tiene que ver con que uno tenga claro lo que es prioritario lo que es importante y que uno viva en coherencia con eso el ser coherente entonces sirve a la intuición porque mucho de ese orden y esa prioridad uno la tiene que ir cambiando puede tener la misma prioridad todos los días a veces hay que cambiarla según lo que ocurre tiene que ver también con lo que es correcto y el seis tiene que distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto por eso tiene que conocer las dos cosas en algún grado y su virtud es la justicia entonces los temas es el sentido como qué sentido tiene lo que vivo como me refiero a los significados qué significa esto para mí ahí tiene que ver más con lo subjetivo por ejemplo el sentirme protegido y de un punto de vista espiritual la coherencia protege es lo que más protege y la armonía en el sentido como de de dar a cada cosa su lugar que también es un poco como la justicia y en ese sentido también el seis tiene mucho que ver con la estética y con lo que lo que resulta ser bello este es el dibujo que puse para el siete porque el siete pone cada cosa en su lugar y los hace convivir estos son puros dibujos de números significativos la numerología tántrica considera los números del uno al once el once no se reduce el diez no se reduce pero el doce es un tres ¿se entiende? el trece un cuatro y así así todo el trece el catorce el dieciséis el diecisiete los que están acá el veintidós el treintidós y el treintitrés son números significativos que igual uno para los cálculos los reduce pero significan por ejemplo el catorce es un cinco especial que tiene como un sello uno lee una carta y hay un catorce uno toma eso en cuenta más bueno quizás esto es más para numerólogos pero igual lo quería comentar el siete como ley del desarrollo es una ley de convivencia es como uno se lleva con las personas que tiene cerca como cuando uno está en el colegio y había un curso o cuando uno en el trabajo tiene que convivir con más gente y también en la casa cuando hay un ambiente familiar todo lo que tiene que ver con ambientes es del siete la estructura energética del siete es el aura que es como el campo electromagnético de una persona así como la tierra tiene su campo electromagnético entonces uno puede entrar a un lugar que no tiene idea de quiénes están ahí ni qué pasó y uno sienta el lugar y dice uy aquí parece que pelearon y cómo puede saber uno algo así y es porque energéticamente uno resuena y es el aura como estructura energética la que resuena y capta de esa manera que tiene que ver con el siete sirve a la continuidad el tema de la convivencia obviamente que pueden haber rupturas como cuando uno se pelea o deja de tener contacto pero la continuidad del siete es encontrar siempre la manera de dar un nuevo contexto para entender y mantener la convivencia como el número de la paz podríamos decir pero también en ese sentido el número de la guerra porque depende del siete que nos entendamos unos a otros también en ese sentido el siete permite la empatía porque literalmente el aura que puede ser harto más grande que uno se puede poner en el lugar de otra persona y comprender como si yo me convirtiera en la otra persona y me paro donde está y digo ah claro es que desde donde esa otra persona le pasaron las cosas yo sí entiendo su reacción pero desde donde yo estaba no se entiende ¿verdad? entonces permite una convivencia y un entendimiento que obviamente propicia convivencias sanas y pacíficas entonces los temas del siete es presencia influencia e inspiración ese dibujo es del ocho y es el se fijan que es el mismo dibujo que está en la tapa del libro porque el ocho que es el número de la energía del movimiento de la libertad también es el número de la sanación y la verdad es que todo el desarrollo numeroscópica tiene un corte una intención digamos 100% terapéutica que es como conocer la numerología como herramienta de sanación entonces cuando yo me propuse escribir el libro yo me di cuenta que en realidad si yo quería poner todo, todo, todo lo que podía significar cada número iba a ser como una enciclopedia de esas de antes como de un librero así de toda la pared porque como les decía cada número va desde algo muy como hasta casi que lo que a la gente le gusta comer hasta cómo piensan o qué tipo de ideas les llegan más eso no quiere decir sin embargo de que los números nos determinen los números no determinan lo único que dan es como que te ofrecen una cancha por ejemplo como una cancha de fútbol te dice este es el rayado de la cancha el juego lo juega uno uno nunca va uno no puede decir si una persona es buena o mala persona por ejemplo por los números solo puede decir los temas que lo mueven por eso como ley espiritual del desarrollo el 8 sirva al crecimiento y también es un número asociado con la infancia y con la niñez y con el potencial que uno tiene de ahí viene la sanación recuperar el potencial activarlo y dejar que se exprese como a veces en términos más energéticos se dice como desbloquear alguna energía bloqueada por ejemplo el cuerpo la estructura energética es como el mapa que usan la acupuntura que es como todas las vías de energía que movilizan y dan prana que es la energía vital a todos los órganos y a todas las estructuras del cuerpo el poder es del 8 no en el sentido como quizás uno piensa poder piensa como en política no necesariamente el poder es como lo que yo puedo hacer tal cual y el 8 suele ser como bien energético bien poderoso en ese sentido porque cuando quiere algo puede hacerlo porque toda la energía lo acompaña para lograrlo el movimiento 15 minutos ya el movimiento es porque bueno por ejemplo los niños o los adultos que tienen 8 suelen ser súper inquietos no solamente con su cuerpo sino que como que dicen lo primero que se les ocurre filtran poco son como bien se expresan harto la virtud y la pureza y sus temas son el flujo el control y la espontaneidad todos esos temas que yo les he mencionado obviamente que en la polaridad es donde se va desplegando todo el campo por ejemplo la falta de control o el exceso de control los dos son problemáticos en la pureza que es la virtud del 8 se resuelve en que yo entiendo que controlo hasta donde humanamente puedo y con una buena intención entonces puedo permitir un grado de descontrol también el 9 es el número del misterio y como ley espiritual es de evolución digamos que el 8 crece, crece, crece pero si pensáramos en una plantita es como que la planta crece, crece, crece pero siempre es la misma planta en cambio el 9 evoluciona y muta y encuentra una forma dentro de su mismo potencial transformarse un poco su estructura es el cuerpo sutil que como el 9 tiene que ver con misterio todas estas cosas son ya más esotéricas digamos pero tiene que ver con la curiosidad con la lucidez y su virtud es la calma es entender los procesos y los tiempos desde la profundidad de cada etapa también no querer adelantarse tiene que ver con el proceso la paciencia y la asimilación el 10 que ahí puse el logo de numeroscópica porque bueno porque el 10 tiene que ver con totalidad y bueno los diseñadores siempre me criticaban el logo porque me decían eso no es un logo y decía bueno no es un logo entonces pero es mi logo porque yo no quería sacar ningún elemento porque tiene que ver que la numerología realmente puede dar cuenta de cualquier aspecto de la experiencia humana entonces está para representar al 10 por la totalidad y hay una es una ley de realización pero tiene que ver con realizar no solo algo del punto de vista material sino que también de conciencia ay perdón tiene que ver con un cuerpo radiante que es como la luminosidad que alguien tiene que es como qué tanto está feliz de ser él o ella misma tiene que ver con totalidad con entereza y el coraje como virtud es que tolera la presencia de lo desconocido en su individualidad tal como es un uno al ladito de un cero y sus temas son el perfeccionamiento la dignidad me falta uno y la nobleza ya en el once es una broma es cuando ya es como que se vuelve fractal y uno cambia de nivel y además era como dos logos juntos que es como cuando tienes un individuo al lado de un plan mayor y es como empezar a integrar a un nivel de conciencia una mirada en que uno a mí me pasa eso yo empiezo a ver todo con números no que ande viendo los números propiamente tal sino que converso con alguien y la forma como me cuenta lo que me está cuando digo ah eso es como de cuatro por ejemplo o después hay toda una situación que se presenta y digo es que esa es una situación seis porque tiene que ver con qué es lo correcto entonces uno empieza como a traducir a números montones de situaciones cosas interacciones y lo bonito del número que como uno conoce la virtud ya sabe qué es lo que vale la pena comentar sabe qué decir al respecto como que lo puede ordenar un poco bueno el once como ley de desarrollo espiritual tiene que ver como con la ley que rige a todas las otras digamos es como otro nivel es la ley de las leyes y tiene que ver con trascendencia con integración y con todas las virtudes concretamente eso implica que las personas que tienen once en su numerología tienden a ser más acontecidas porque está todo en juego todo en juego como que les pasan más cosas más intenso y los temas son de integridad de trascendencia y de misticismo porque lo espiritual se vuelve un recurso muy importante para el once en el sentido de poder entregar su vida su experiencia a un plano superior como tener algún altar ya sea físico como con alguna figura o conceptualmente un altar en su mente donde puede entregar su experiencia y decir como encomendarse como acudir a ese plano ya el calendario me lo voy a saltar porque me demoré un poquito entonces ¿cómo calcular sus números? el día de nacimiento es lo que se conoce en numerología como el cálculo del alma y es la relación con uno mismo como cuando uno se conversa en la mente y dice otra vez metí la pata siempre hago lo mismo ya eso es tiene que ver con el número que uno tiene en alma y se calcula con el día de nacimiento hasta el once queda once y del doce en adelante se reduce por ejemplo si alguien nació el doce uno más dos tres ya si alguien tiene por ejemplo el veintiocho dos más ocho diez el número del mes que es el karma es tal cual del mes como el calendario del uno a noviembre tal cual diciembre es tres ¿ya? y esa es la relación que uno tiene con los otros es el número donde está por ejemplo lo que las personas tienden a desarrollar como una actividad como los otros lo dicen si le preguntan a un amigo ¿cómo es? te responden más que ver con ese número el número del regalo que se escribe acá esta fórmula hay que ponerla tal cual porque después de esa se desprende una fórmula mucho más grande que toma eso de base y es un esquema grande entonces el regalo es los últimos dos del año por ejemplo 2019 ¿qué estamos ahora? uno toma solo el uno y el nueve si alguien nació en 1970 toma solo el siete y el cero y así y también se obtiene un número el del destino ah perdón me faltó decir el regalo es un talento que uno tiene a su favor como una gracia un don que uno solo lo puede utilizar eso sí si es que uno tiene equilibrado el número del alma tiene esa condición podríamos decirlo que si alguien es como un regalo que es tuyo pero solo tú lo puedes ocupar si es que abres el regalo ¿ya? es como un poco esa la idea luego el número del destino es del año completo por ejemplo 2019 uno suma 2, 0, 1, 9 ¿ya? y para este año el año de nacimiento completo por ejemplo para el 2019 el destino es 3 si alguien nació en 1980 el destino es 1 más 9 más 8 más 0 que sería 18 que de nuevo es 9 ¿se entiende? ya y cada uno se saca su número ese número y esta es una parte como más mística de la numerología habla de un cálculo asociado a vidas anteriores y lo que uno consiguió y sacó limpio en vidas anteriores que lo trae como algo a su favor igual que el regalo pero que todavía sigue trabajando entonces es algo a favor que uno dicen que es como lo que la gente cuando te ve por primera vez es esa impresión que uno causa y que lo trae de vidas anteriores y el número del camino acá hay distintas recomendaciones de cómo calcularlo yo les voy a decir cómo lo hago yo y yo lo enseño así también porque el camino más bien es como un indicador de cómo uno está viviendo y cómo le está resultando equilibrar su número entonces lo que yo recomiendo es la suma de alma más karma más destino y ahí está el día el mes y el año pero ya reducido y eso les da un número que viene a ser un indicador de cómo uno efectivamente está llevando su vida también se reduce todos todos se reducen de uno o sea se reducen hasta once ¿ya? si les da diez queda diez no lo dejen uno es diez ¿ya? ya entonces vamos ¿cuánto rato queda? ya vamos a hacer al tiro el ejercicio y de ahí las preguntas entonces les voy a pedir por favor que se sienten lo más cómodo que puedan y ojalá con los dos pies apoyados en el suelo su columna apoyada en el respaldo y sus manos o si pueden no sé sobre las piernas entonces en esa posición a los que les acomode se recomienda cerrar los ojos y vamos a respirar bien profundo pon la nariz inhala y vamos a dejar el aire adentro pero sin ninguna tensión como llenos 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 de aire y vamos a sentir la sensación de tener el aire adentro y la vamos a soltar despacito suavemente y vamos a repetir inhala profundo como si te estuvieses llenando 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 y con todo el aire adentro y dejándolo adentro vamos a relajar los hombros vamos a entrar el mentón y vamos a sentir el asiento y el piso y exhala lentamente y vamos a repetir inhala profundo deja el aire adentro y siente la sensación siente tu cuerpo completamente relajado siente el peso de tu cuerpo en el asiento y siente como el latido tu corazón está ahí todo el tiempo y exhala inhala profundo exhala deja que la respiración tome un flujo natural sin perder esa conexión con las sensaciones y desde las sensaciones con el cuerpo como un gran resonador yo les voy a ir haciendo un recorrido por los números y ustedes se mantienen en ese estado para ir sintiendo desde cada uno este recorrido por las leyes espirituales del desarrollo en cada uno de ustedes para alinear los cuerpos en torno a la virtud entonces vamos a comenzar cada uno sintiendo desde los pies hasta la cabeza bendigo y decreto la purificación de mi alma en humildad bendigo y decreto la purificación de mi mente negativa en obediencia bendigo y decreto la purificación de mi mente propositiva en igualdad bendigo y decreto bendigo y decreto la purificación de mi mente ejecutiva neutra en servicio bendigo y decreto la purificación de mi cuerpo físico en sacrificio bendigo y decreto la purificación de mi línea de arco en justicia bendigo y decreto la purificación de mi aura en compasión bendigo y decreto la purificación de mi cuerpo energético pránico en pureza bendigo y decreto la purificación de mi cuerpo sutil en calma bendigo y decreto bendigo y decreto la purificación de mi cuerpo radiante en coraje bendigo y decreto la purificación y la integración de todo mi ser en luz conciencia de unidad y amor que es el cero la fuente de todos los números y de todas las leyes espirituales del desarrollo inhala profundo y exhala y de a poquito sienta de nuevo tus pies la apoyan el asiento hasta que vuelves a abrir tus ojos les quería mostrar esa es una carta extendida de la numerología son 23 cálculos es un mapa súper completo y bonito de autoconocimiento y desarrollo esa es la meditación que hicimos recién el libro está abajo en el stand 40 es justo aquí bajando y si quieren lo pueden comprar y también si lo quieren conocer lo estamos mostrando para que todos vean cómo es está lleno de colores como se pueden imaginar y bueno lo invito que si les gusta la numerología quieren seguir en Instagram numeroscópica Facebook también y la página web es numeroscópica.cl estamos abajo anotando todos los que quieran hay una lista de correos mandamos un correo al mes y hay una lista de difusión de Whatsapp para los más fanáticos de los números una vez a la semana mando un comentario cómo viene la semana y hay pronósticos igual y lo último ah bueno no apareció la diapo pero hay un curso que es el 26 de octubre de un día como para conocer la numerología y esta mirada terapéutica así que muchas gracias por venir por su tiempo su disposición gracias muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!